Ahora vamos a conocer la apuesta del stand de servicio directo y para eso nos encontramos con su director, que es don Cristian Arias. ¿Cómo estás Cristian? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Cristian, cuéntanos acerca de la apuesta que han venido a presentar acá a Food Service en esta oportunidad. Bueno, mira, básicamente lo que estamos mostrando son soluciones para el área ORECA, con hardware, una reliquia histórica, NSR, que es la compañía que representamos. Hace 130 años inventó la máquina registradora, de ahí viene la historia. Y hoy día ya tenemos tecnologías bastante más avanzadas, con software, con sistemas de control, de inventario, de gestión, manejamos monitores en cocina, y es harto para jugar ahí los restaurantes. ¿Cuáles son las novedades que has querido presentar hoy día? Bueno, hoy día lo que estamos dándole mucho énfasis es a lo que son los equipos, equipos que son resistentes a todo tipo de líquido y cosas dentro del restaurante, que todos sabemos cómo funciona este rubro. Y a nivel de software, tenemos la última versión de Aloha, pero tiene básicamente lo que es software y lo que es inalámbrico, iPad, estamos trabajando fuerte con eso. Es boleta electrónica también, que es un tema que nos habíamos traído a la feria, que lo trajimos esta vez para que ya lo puedan ver y apreciar acá funcionando y todo. Básicamente soluciones globales para la industria. ¿Están dirigidos, un poquito más de detalle, ¿están dirigidos a quiénes? Mira, todo lo que son negocios de restaurantes es nuestro fuerte, sea de un restaurante picada en el litoral hasta las grandes cadenas, tenemos cadenas de pizza de 50 tiendas que las manejamos full con Aloha. Está orientado a todo el segmento, nosotros aportamos después la parte de asesoría, le entregamos un poco, le enseñamos un poco a los que quieran aprender con nosotros, los que nos dejan meternos un poquito más allá, le enseñamos a operar y ahí nos vamos complementando. Gracias. 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 Gracias.